Muy bien. Bueno, ya que estamos solas, quiero que me digas cómo conociste a tu novio. Ay, por Dios, yo tuve la iniciativa. Mi prometido se llama Adele. Hay una pequeña diferencia de edad. De hecho, una grande. Es 20 años mayor que yo, pero no parece. Adele me propuso matrimonio al atardecer en Sunset Beach, en Oahu. Es mi mejor amigo, compañero de vida, y lo más importante, me escucha. Ella es la perfecta combinación de belleza, elegancia, inteligencia, y es una persona muy divertida. ¿Ya has buscado vestidos? Así es. Adele me sorprendió con un viaje a París para buscar vestidos. Ah, oui, oui. Sí, sí, fue lindo. En París me probé un vestido de 14,000 euros. Y si ese hubiera sido el vestido, hubiera pagado 14,000 euros. Este es muy... Es más suave. Muy suave. Eso me encanta de este vestido. Flota en el cuerpo. Vestido número tres. Pinina Torné. Mira, siente con la cabeza. ¿Qué le va a gustar este? Creo que Adele opina que el vestido es hermoso y perfecto para mí. Su cara se iluminó. Oh, por Dios. Es precioso. Es hermoso. Bonito. Cuando sonrió, nos dimos cuenta de que amaba ese vestido. ¿Qué te parece? Te ves hermosa con él y muestra tu figura. Tenemos un ganador. He ido a buscar vestidos con ella varias veces y ese acabó con todos los demás ajustados que vimos. ¿Lo amas como para decir que sí al vestido? Sí. ¡Qué bueno que fue eso! Sí. Buen trabajo. ¡Es hermoso! ¡Me encanta! ¡Felicidades, mamá! ¡Ay, es precioso! ¡Felicidades! ¡Suerte! ¡Amor! Hoy hablaremos un poco de la novia que trae a su prometido a la cita. Ella cree que su opinión es importante. Depende de ustedes incluirlo en la cita, pero al final de cuentas sabemos que el vestido es de la novia. Generalmente existe la superstición de que el novio no debe ver a la novia con su vestido. Sin embargo, jamás he conocido a un prometido al que no le importe que va a ponerse su novia el día de la boda. ¿Será muy divertido? Sí. Hola, soy Debbie. ¡Me da gusto conocerte! ¡Felicidades! Me llamo Stephanie Melovski. Traje a mi prometido Bagri. ¿Bagri? Sí, así me llamo. ¡Inusual! El apodo de Lloyd es Bagri. Su hermano se lo puso cuando eran pequeños porque se dejaba crecer el bigote. Me parecía moderno y así lo usaba. Decía, ¿por qué no? Y se me quedó Bagri hasta ahora. ¿Cómo se conocieron? En internet. Él es comediante. También es oficial de seguridad del campus. Siempre me hace reír. Es una persona muy honesta y sincera. Y quiere verme feliz. Y yo también quiero hacerlo feliz. Verá todos los vestidos, ¿de acuerdo? Sí. Le gusta mucho involucrarse en todo. Y está bien, quiero su opinión. Es la mujer con la que quiero pasar el resto de mi vida. Quiero saber qué va a usar para hacer la boda perfecta. Dime qué buscas. Algo ajustado y amplio de abajo. ¿Cómo te imaginas a tu futura esposa? Con algo elegante, bonito y algo diferente. Bueno, ¿crees que quieres una forma muy sensual? No me opongo a eso. ¿Qué precio te parece adecuado para el vestido? Busco algo entre dos y cuatro mil dólares. Bien, vamos. ¡Guau! Impactante. Es precioso. ¿Qué te parece? ¿Cómo te sientes? Eh, sensual. Eso es bueno, eso queríamos. ¡Uh! ¡Guau! Ese vestido es perfecto. ¿Qué les parece? No me gusta. La falda es... Parece ese plástico arrugado que tenía cuando era niño. ¿Plástico burbuja? ¡No! Me dieron ganas de empezar a reventarlo. Si ella usa ese vestido en mi boda, la idea de que hasta que la muerte nos separe sería literal. No es el vestido para ella. ¿Usarías un vestido que no le gustara tanto a Bagre? Si a mí me encanta, lo consideraría. Pero a mí me gustaría probarme algo diferente. Bien, probaremos otros. Vestido número cuatro. ¡Qué lindo! Es lo que buscaba. Sí, te encanta. Me encanta. Simplemente es perfecto. Es ajustado y me hace sentir sensual. Es hermoso. Me gusta. Pensé que estabas seguro antes, pero ahora estoy convencido. Tenemos que preguntarte algo. Stephanie, ¿le dices que sí al vestido? Sí. ¡Sí! ¡Felicidades! Estoy muy feliz por ti. ¡Te ves hermosa! ¡Grandioso! Es hermoso. Me encanta. ¡Mamá está llorando! ¡Ven acá, hermosa! ¡Stephanie! ¡Ven, dale un abrazo! ¡Stephanie! Con solo ver el brillo de sus ojos, sé que Stephanie está feliz con el vestido. Encontró lo que buscaba. Me llamo Christine Olchu. Estoy en Nueva York buscando el vestido de novia perfecto para la renovación de nuestros votos. Háblame un poco sobre por qué estar aquí. Llevamos 12 años de casados. La primera vez que nos casamos fue en la corte. Usé un vestido que ordené por internet y me di cuenta de que jamás tuve esa gran boda blanca. Y es algo que quiero tener. Mi divino esposo decidió casarse conmigo otra vez. Era algo que ella quería hacer. Estoy muy emocionado. Soy afortunado. Viene toda mi familia conmigo. Mi esposo, nuestros tres hijos, Alexander, Riley, Olivia. Mi madre también decidió venir porque no pudo comprar el gran vestido de novia con su hija. ¿Cuánto tiempo llevas casada con tu hombre maravilloso? Lo conozco desde hace 17 años. Lo conocí en la boda de un amigo en común. Me gruñó un poco. Es su forma de decir, ¡guau! ¿Quién es esta mujer? Siempre me ha apoyado en todo lo que hago. Incluso a él casarnos otra vez. Vestido número dos. Todavía no diga nada. Claro que es un vestido de novia. No hay nada del vestido que no me guste. Es fabuloso. Estoy impactada de lo hermoso que es el vestido. ¡Ay, no lo creo! Debes ser hermosa. Me encanta el vestido. Bien. Me siento bonita. Me siento como una novia. Te ves hermosa. Pero sigue sin gustarme la flor. A mí me encantan las flores. ¿En serio? Al principio pensé que no me iba a gustar la flor, pero le da al vestido esa sensación especial. Necesitaba tener esa flor para que el vestido cobrara vida. Christine ama el vestido, pero a su esposo no le gusta la flor. Y creo que él debería reconocer lo que ella quiere en un vestido. ¡Miren su cara! ¡Eso que estaba así de sonrisa! ¡Miren su cara! Ahí está el gruñido. Ese es el gruñido. Así me hizo cuando lo conocí. Me encanta todo de este vestido. Me siento fantástica con él. Pero el lazo es horrible. Muy bien, quiero que veas algo. Si le quitas el lazo y lo miras sin él... Es lo mismo que con la flor, mira. Es algo muy innovador, muy diferente. No cualquiera puede usarlo. Es original. No me tiene que gustar. Si a ella le gusta, es definitivo y está bien. Yo le quitaría los lazos. Es su elección. Pero me encanta el vestido y ella brilla con él. ¡Me encanta! ¡Sí! ¡Enfinitivo! Traje a mi mamá, Aya, a mi agente, Lindsay, y a mi prometido, Gary. Su opinión significa mucho para mí. Sabe lo que le gusta en su mujer. Gary juega basquetbol en el extranjero. Es todo lo que imagino en un esposo. Es cariñoso. Me ama por lo que soy. No me juzga. No podría imaginar mi vida sin él. Ahí viene. Miren. Me gusta. Sí. Tienes un cuerpo hermoso. Amo el vestido. Me encanta cómo se amplía. Las joyas, el busto, hasta ahora es perfecto. ¿Qué les parece? Creí que sería más largo. Esta parte de aquí la tendrán que hacer llegar hasta acá para acomodarlo a la altura. Pero la forma es hermosa y tu trasero se ve increíble. ¿Te sientes bien con él? Sí. Se ve hermosa. Me gusta. Sí, muy bien. Este es el que tenemos que vencer y es el primero que te pruebas. Sí, podría ser. Sí. Es un buen comienzo. Bien. Continuemos. De acuerdo. Correcto. Bueno. Regresamos. Muy bien. A mí me encanta. A mí también. Mira el largo. Y ni siquiera le hemos agregado nada. Se me salen los dedos. Le quitamos dos zapatos. Se me salen los dedos. Dios. Te ves despampanante. Tu cuerpo se me veo bien. ¿Cómo te sientes? Me encanta. Ese es una locura. Me encantó todo de ese vestido. Fue la misma reacción que tuve con el primer vestido. De inmediato sabes que ese es el bueno. ¿Qué opinan de este? Este nos gusta. Qué locura. Me gusta. Me gusta. Sí, me gusta mucho. Se me salen los dedos. Porque sé que me gusta mucho el primero. Este es muy hermoso. ¿Mamá? Linda. Se ve preciosa. Sí. ¿Te gusta más que el primero? Sí. No, este es sensual. Es hermoso. Ponte el velo. Tienes que verlo con el velo. Ah, ahora está completo. Lo mejoraste. Da la vuelta. El vestido me hace sentir como una princesa. No puedo describirlo con palabras ni la sensación que me dio, pero es como caminar en el agua. Este es mi vestido. ¿Le dices que sí al vestido? ¿Le digo que sí al vestido? Sí. Encontramos uno largo. El vestido me hace sentir como una princesa. No puedo describirlo con la princesa. Gracias por ver el video.